Les presentamos las noticias de hoy miércoles 6 de septiembre Información preliminar La PNC a través de diferentes unidades especializadas Realizan de manera preventiva requisas En el Centro Carcelario de Rehabilitación para Hombres y Mujeres Ubicado en Puerto Barrios y Zabal Menor con alerta albaquene Se encontraba con su progenitora En seguimiento a una alerta albaquene Policías localizaron a menor de 15 años en los amantes Zabal Quien se encontraba con su progenitora La adolescente manifestó que fue a visitar a su progenitora Y que reside con el papá en una finca de Kiriguá En Zabal los amantes violencia reportan una persona asesinada En el camino de Paxun los amantes hacia el cedro Morales y Zabal Vecinos indican que la víctima respondía al nombre de Carlos Doque Originario de la aldea Paxun Quien a eso de las 18 horas sufrió un ataque directo con armas de fuego Desconociéndose la causa o motivo del hecho La información indica que la víctima fue localizada en un área deshabitada Por donde transitaban los pobladores a sus cultivos agrícolas Serán las autoridades correspondientes quienes realicen las diligencias del rigor Capturado por portar armas de manera ilegal Por portar de manera ilegal un revólver fue capturado Nelson de 60 años En el barrio Cerro Colorado, Jutiapa Agentes de la Comisaría 21 lo pusieron a disposición de un juzgado Para que solvente su situación legal El déficit comercial de Estados Unidos sube al 2% en julio El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios El precio subió el 2% en julio con respecto al mes anterior Hasta ubicarse a los 65 mil millones de dólares Informó este miércoles la oficina de análisis económico de la BEA en inglés Aiple afirma estar muy preocupada por nuevas reglas digitales en la Unión Europea El gigante tecnológico estadounidense Aiple informó este miércoles Estar muy preocupado por los efectos de las nuevas normas de mercados digitales de la Unión Europea Sobre la privacidad y la seguridad de datos 11 muertos y 5 desaparecidos por las inundaciones en el sudeste de Europa Al menos 11 personas han muerto, 5 han desaparecido y decenas han resultado heridas Debido a las inundaciones afectadas en Grecia, Turquía, Bulgaria Y que han causado enormes daños en viviendas, carreteras e infraestructuras Para más información visita nuestra página IsabalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenteTV y Radio Feilo